Nadia Center presenta la noticia positiva del día. Nuevos beneficiarios del subsidio del programa Tecoporá en el Distrito de Encarnación. Vamos a proceder a la firma del acto de validación, donde 446 familias van a ser beneficiadas con el programa Tecoporá del Gobierno Nacional. Estas familias van a recibir este importante aporte que sirve para el desarrollo y para paliar un poco la situación económica por la cual están pasando muchas familias de nuestro distrito. Y sinceramente este trabajo que posteriormente se va a hacer la verificación y se va a hacer el trabajo que tiene que llegar hacia la capital para posteriormente tener la remuneración para cada uno, comienza con este equipo de evaluación. Así que para nosotros como municipio realmente esta gestión tan importante que hace el Ministerio del Desarrollo y acompañado de toda la municipalidad serviría justamente para poder atender a estas familias y que mediante este gran trabajo van a, en corto plazo, van a poder ser asistidas. Todos los beneficiarios serían del Distrito de Encarnación. Es importante mencionar esto. De seguro vamos a tratar de que esto se haga, ya tenemos la lista incluso de las personas que van a ser, que fueron visitadas, que posteriormente a esta evaluación van a ser las que van a ser beneficiadas con este proyecto. Así que nosotros como municipio acompañamos y vamos a seguir acompañando este gran aporte que sin duda es súper importante para estas familias, en este caso por lo menos las que van a recibir. Y agradecemos al Gobierno Nacional porque sinceramente Encarnación necesita toda la atención, necesita de los proyectos importantes que tiene el Gobierno para con nuestra gente. Eran 150 familias de personas con discapacidad que estaban cobrando. Hoy día no solamente duplicamos, sino que cuadruplicamos esa cantidad y mucho más, porque son 886 familias, se suman 446 más. En el próximo periodo se va, en el próximo corte se van a sumar 150 más, más las que estemos, las familias que estemos censando con el nuevo método de censo. La idea es que antes de fin de año lleguen a las 1.500 familias cobrando. El programa de Coborá está destinado a familias en condición de pobreza. Como sabemos, Encarnación, como dijo el Intendente, es una de las más golpeadas en lo económico. Y estamos visitando cada casa, llegando, escuchando la necesidad de las familias, no solamente económicas, sino también de atención, de acompañamiento. Y desde el Ministerio nosotros no solamente le hacemos cobrar su platita, como se dice, sino también después les capacitamos y les acompañamos. En la mañana de este martes se firmó el acta de acuerdo de validación comunitaria de la lista de beneficiarios del Distrito de Encarnación.